Música ¿Cómo crear un boceto de un personaje? Bueno, se me ocurrió ni idea Necesitaremos tijera, lápiz y unas hojas Escribiremos unos colores Y luego los recortaremos Y vamos a revolver los papelitos entre manos O en la mesa, lo que sea Y elegiremos los colores para crear nuestro personaje Yo escribí morado, anaranjado, celeste o azul y amarillo A mi me quedo los colores morado para el pelo Celeste para el cuerpo Anaranjado para la ropa Y amarillo para los ojos Bueno, empezaremos a dibujar nuestro personaje Música Empezaremos a pintar nuestro personaje Música 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 Después de haber pintado el cuerpo del personaje Empezaremos a pintar su ropa de color anaranjado Toda su ropa Y después los ojos de color amarillo Amarillo, estoy muy feliz que te ha gustado Si te ha gustado el video Adiós Música 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 Música